Se cumplirán los programas sociales Ciudad de México. F. El Universal y Notimex, la futura secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, va a cumplir con los programas sociales, luego de que éste dijera que llevará sus promesas hasta donde alcance el presupuesto. López Obrador, va a cumplir sus programas sociales, indicó ayer en declaraciones a medios tras su participación en el Foro Económico Forbes 2018 Camino a la Transición. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que la situación económica del país lo obligará a cumplir sus promesas de campaña hasta donde alcance el presupuesto, por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en la que se encuentra el país, no podamos cumplir todo lo que se está demandado, apuntó. Por otra parte, la exministra explicó que la ley de amnistía que Morena busca aprobarse impulsará tras el proceso de justicia transicional, por lo que no tiene todavía fecha. Insistió en que ésta buscará beneficiar a mujeres, muchas de ellas indígenas que trabajan transportando drogas como mulas, a campesinos que cultivan amapola o a jóvenes presos por transportar marihuana. Recordó que el país acumula más de 240.000 muertos, y 40.000 desaparecidos en la última década. Además, dijo que hay 1.120 fosas clandestinas localizadas, por lo que el futuro gobierno hará lo humanamente posible para dar justicia a las víctimas. La ley de amnistía es urgente por la cantidad de personas privadas de su libertad que no han cometido delitos de alto impacto, y sin embargo están recluidas, apuntó durante la conferencia que ofreció en el foro. Confío en que también se les pueda apoyar a las víctimas con el planteamiento de despenalizar la marihuana y la amapola, como una medida adicional para combatir la violencia ligada al crimen organizado. Si nosotros logramos tener ya una despenalización de la marihuana, podríamos también liberarlos, comentó ante empresarios y funcionarios reunidos en un hotel en Paseo de la Reforma. Prioridad Olga Sánchez añadió que la prioridad del futuro gobierno será la seguridad jurídica, el estado de derecho, la tranquilidad y la paz social para que venga la inversión y el turismo. La también senadora de Morena dijo que la administración de López Obrador cumplirá con el programa de jóvenes construyendo el futuro, de becarios sí, sicarios no, y en duplicar la pensión a los adultos mayores, de detonar el desarrollo en las zonas más rezagadas del país y de las víctimas, y reiteró, que se hará lo humanamente posible para enfrentar los problemas del país. Antes, Sánchez Cordero dijo que la próxima semana 7000 voluntarios recorrerán todo el país casa por casa, para visitar las familias para conocer de primera mano cuántos jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad no tienen trabajo y cuál es su situación. ¡Gracias!